Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sesión de presentación de nuestro proyecto de investigación titulado Acercamiento Museográfico a las Colecciones Religiosas Coloniales del siglo XVIII y XIX una propuesta para su resignificación en los museos de Santiago Un recorrido por el Centro de la Ciudad de Santiago y sus museos nos lleva a reflexionar sobre nuestro entorno y la relación que tenemos con los objetos en un contexto de transformaciones socioculturales en Chile es que proponemos resignificar cuatro piezas en una exhibición permanente de tres museos el Museo del Carmen, el Museo de la Merced y el Museo Histórico Nacional Todo esto desde una mirada ciudadana y con foco en el sincretismo y la identidad mestiza de las piezas escogidas Luego de la subión de la sala, sumando la revisión de biografía nos envió a identificar que las piezas seleccionadas que han sido estudiadas pero descontextualizadas por su espacio museo, es decir, sin considerar el entorno en que son exigidas Así surge la posibilidad de analizarlas en su contexto para luego implementar una resignificación es decir, otorgarles un nuevo significado o valor desde el presente a partir de la teoría de los estudios de la cultura material Es por esto que planteamos la siguiente interrogante ¿Cómo ha sido el proceso de resignificación de los valores de las colecciones de religiosidad colonial del Museo Histórico Nacional, Museo del Carmen y Museo de la Merced? Bueno, poder responder a esta interrogante nos centramos en los dominados estudios de la cultura material particularmente de la tesis de Apuragio que plantea que el valor y significado de los gritos es cambiante sino creado por la sociedad Gran parte de los gritos o los objetos ha sido sin considerar su contexto de exhibición fijando sus estudios en la descripción con figuras individuales y devoción tal como lo presenta Baez y Vargas generándose un espacio de mortalidad del análisis La resignificación de los objetos escogidos se nutre del mestizaje y de técnicas del sincretismo Este último puede ser entendido como la unión entre las tradiciones de diferentes culturas como sugiere Mattson En definitiva, ¿por qué resignificarlos? Esencialmente por lo que Rueda y Baez plantean como la inscripción institucional Este es el valor que el museo le asigna a las piezas según la narrativa de la sala fusionando, omitiendo o eliminando significados previos o nuevos De esta manera, planteamos que estas colecciones han atravesado constantes y complejas resignificaciones dependientes actualmente de sustancias institucionales es decir, es el museo que los alberga o la sala que está siendo exhibida Nuestra metodología se dividió en cuatro grandes procesos En primer lugar, recorrimos los museos acá mencionados y aplicamos etnografía Luego del recorrido, nos centramos en analizar críticamente la museografía o puesta en escena e historia contada a través de los objetos De estos, escogimos cuatro Volvimos a analizar los objetos Esta vez en sus contextos acompañados en la revisión de libros y artículos sobre el tema aquí señalados Pasando finalmente la residenciación en turno a dos categorías A continuación, les mostramos los objetos analizados Los objetos oídos están inseridos bajo la narrativa destacada su valor devocional, es decir, bajo lo sagrado Mientras que los objetos tres y cuatro se insertan como soporte de la narrativa museográfica como el proceso independentista de Chile Cabe mencionar que los objetos uno y cuatro comparten una vinculación con la representación reconocida desde la literatura especializada como la Virgen Cerro Esto es como sincretismo de María con Pachamama Por la forma en la que se representa su vestido simulando un cerro, sagrado en la descomodición indígena andina Los objetos dos y tres corresponden a fanales Estas figuras religiosas que tienen al niño Jesús en el centro Estos convertían en micromundos mestizos al ser producidos en Quito pero ensamblados en Chile donde se le agregaban ornamentos y figuritas Resignificamos los objetos escogidos desde el sincretismo y el mestizaje de técnicas a partir de dos categorías La figura de la Virgen Sincrética, objetos uno y cuatro y el niño Dios en fanal, objeto dos y tres Estos valores asociados a su trayectoria e invitando a construir una narrativa museográfica que consigue su contexto de producción su llegada al país y transformaciones locales y el valor que puede atribuirse desde un presente que nos desafía a conocer la diversidad y la idea del mestizaje más allá de los discursos nacionales Visitar algunos de los museos de Santiago responde a una experiencia de búsqueda y encuentros de identidades A largo plazo planteamos la posibilidad de crear una narrativa museográfica que consigue la vida del objeto Realizamos el valor que puede atribuirsele desde el presente a los distintos objetos e invitamos a la creación de instancias de diálogo y cooperación entre las instituciones de la DIVAM Muchas gracias